No hay nada, nada que pueda defenderte, aunque mi puta quiera lanzarse. Voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido, a la dimensión superior voy a elevarme, y de la mano del Señor no voy a soltarme. Caminaré sin rendirme, descubra como pueda sentirme, aunque mi enemigo quiera insistirme. Permítame un momento, que le quiero explicar, ni vicio ni tentación me podrán apartar, ni la prueba más gigante, ni circunstancias ni ataques, podrán vencerme si Cristo va delante. Porque voy a alcanzar esa dimensión superior de lo sobrenatural, que va de la mano de lo espiritual, más allá de lo que pueda imaginar. Un concepto del hombre me pueda limitar, y es que ando día a día con el Dios soberano, o el dueño del taller que moldea al ser humano. Y no es en vano, coge tu pasaje en mano, con una dimensión superior en Cristo. Vámonos a la dimensión superior que Él nos lleva, nos llena, solo síguelo para que maravillas veas. Vámonos a la dimensión superior que Él nos lleva, nos llena, solo síguelo para que maravillas veas. No hay nada, nada que pueda detenerme, aunque mi contra quiera lanzarse, voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido. Ayuno y oración, dará revelación, revelación que te eleva a una nueva dimensión. Dimensión superior, la unción en acción, se pudren los tubos, destruye la oposición. Tú te preguntarás cómo puede pasar esto, más que el intelecto y todo el talento. Es que a profundizar en su palabra esté dispuesto, para que el Espíritu Santo sea manifiesto. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada, de dos filosés. Conoce la intención y lo que puedas tú pensar, diciendo el corazón no se puede engañar. Cuando la palabra llega, te llega de verdad, penetra tu interior, no retorna vacía atrás. Departe hasta el alma, confronta todo tu ser, te cambia de parecer con el poder para vencer. No hay nada, nada que pueda detenerme, aunque mi contra quiera lanzarse, voy a pensar lo que Dios me ha prometido. De la dimensión superior, voy a elevarme, iré la mano del Señor, no voy a soltarme. Caminaré sin rendirme, no importa cómo pueda sentirme, aunque mi enemigo quiera insistirme. Este tal y del león, Misterio Music, música de otra dimensión de mi ser. Hay misterios escondidos en Cristo, hay dimensiones desconocidas, pero de la dimensión que yo te quiero hablar hoy, es de esa dimensión superior en Cristo, a la cual Él nos quiere llevar. Héctor Quiñones, Dani de León, salvistas de la palabra, que elevarán tu vida a una dimensión superior. Radio, 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 radio Gracias por ver el video.